Por todo ello, como concejal titular del bloque socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Marcos Tomás, elevo a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda agilice los trámites formales de donación de terrenos de los propietarios aledaños de caminos rurales que no cumplen con el ancho reglamentario, para luego proceder al ensanche del mismo y lograr así estar acorde al reglamento. Y segundo, de forma. Bien. Concejal Tomás. En el mes de enero o marzo habíamos ido a recorrer con los concejales y con un productor un camino número 43, porque un camino angosto, o algunos productores no quieren ceder su parte para que la Municipalidad lo ensanche. No solamente del camino 43, sino que son varios que no cuentan con su ancho reglamentario. Este consejo, el año pasado, sacó la ordenanza 1185, donde le da facultad al Ejecutivo Municipal, le da herramientas para intimar a esos productores, a esos propietarios que no quieren ceder. Así que le solicito al Departamento Ejecutivo que cumpla con la ordenanza 1185 y proceda a la intimación de los productores que no ceden para que los caminos rurales tengan el ancho que corresponde y se pueda transitar tranquilamente con la maquinaria agrícola que hoy la mayoría son de gran porte. Bien. Concejal Quiles. Bien. Como bien decía a principio de año, fuimos acompañados por uno de los productores y nos decía, bueno, algunos inconvenientes que tenían con conseguir que se ensanchen los caminos y que tengan las medidas reglamentarias. Creo que sería importantísimo poder lograr esto porque hasta se podría utilizar parte del camino, si se quiere, una sola mano para que no se rompan cada vez que tenemos algún tema de mucha precipitación. Se podría usar solamente una sola mano y no tener que romper todo el camino completo, todo el ancho. O sea que esto es importantísimo. Tengo entendido de que se le iba a mandar notificaciones a todos los propietarios. Sería importantísimo de que el Poder Ejecutivo nos informe las notificaciones que se hayan mandado. Bien. Si no hay comentario, lo ponemos a votación. Unanimidad. ¡Gracias! ¡Gracias!